¡Gol! ¡Gol de Alexis Sánchez para tu público, para tu gente! ¡Para tu hinchada, para Calama, para tu copilla! ¡Es el regalo que le das, papá, antes de irte al Mundial! ¡Pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red! ¡Mató, mató, 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 mató! ¡Jorge Valdivia lo dejó solo! ¡Hazlo tú! ¡Celébralo tú! ¡Disfrútalo con tu gente! ¡Marca el primero para Chile, señoras y señores! ¡Pelote en la red, pelote en la red, pelote en la red! ¡Mató, mató, mató el niño maravilla! ¡La tocó nomás con pierna derecha abajo y nada que hacer! ¡7.30 del segundo tiempo! ¡Uno para Chile, cero para Siam, para Zambia! ¡Alexis Sánchez, el niño maravilla de tu copilla! ¡Sacó el centro atrás, el pase para Valdivia! ¡Le dio débil Valdivia! ¡Le queda otra vez a Mauricio Isla, un costado de la zona penal! ¡La pelota la tiene Isla, Isla toca otra vez para Orellana! ¡Orellana la quiere meter a la zona caliente, el centro llovido! ¡Valdivia en el área, insiste, insiste otra vez el Guasito Isla! ¡Toca para Alexis Sánchez, zigzaguida, le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol chileno! ¡Chi, chi, chi, le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Otra vez a Alexis Sánchez, señoras y señores! ¡Le pegó como los dioses! ¡Le pegó con pierna derecha abajo sobre un rincón del arquero! ¡Vive y célebralo nomás como te guste y como quieres con tu gente, con tu público! ¡Ingresaste y eres el mejor! ¡La pelota dentro del arco! ¡39 minutos del topo final del partido! ¡Alexis Sánchez para decir Chile 2! ¡Zambia 0! ¡Acá en tu tierra, en el municipal de Calama! ¡Donde hiciste tantos y tantos goles! ¡Alexis Sánchez coloca el segundo para la selección nacional! ¡Chile le gana por 2 a 0 a Zambia! ¡Partido amistoso internacional! ¡Lo hizo con sangre fría, decisión y corazón caliente! ¡Alexis Sánchez de Tocopilla! ¡Gol! ¡Se viene Chile! ¡Ahí está Jambos Seguro otra vez! ¡La juega atrás Valdivia! ¡Está golazo! ¡Gol! 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 ¡Chileno Valdivia! ¡Despuelve por la izquierda de Jambos Seguro! ¡Griten nomás! ¡Celebren nomás! ¡Esta es la selección chilena! ¡Esta es la roja de todo! ¡Este es Valdivia! ¡Este es Vosellur! ¡Este es Alexis Sánchez! ¡Así los quiero ver papá! ¡Así me gusta y así te quiero Rojalinda! ¡Así los quiero ver en Sudáfrica señoras y señores! ¡El tercero para Chile! ¡Con sangre fría otra vez y con decisión! ¡El pase espectacular! ¡Lo deja solo! ¡Yambos Seguro! ¡Pierna derecha! ¡Pensola! ¡Tiró sobre un costado y la pelota adentro! ¡Y a cobrarnos más! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Mató! 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 ¡El mago! ¡Jorge Valdivia! ¡Chile 3! ¡Zan Biasero!